¿Se quedaron ahí fuera? No, me ha dicho el portero que nos avisarían cuando se fueran. O sea que tendrán que estar ahí. ¿Tienes las facturas de noviembre del año pasado? No, están en el despacho, creo. No, déjame. Voy yo. A ver. ¿Han arreglado la puerta? ¡No! ¡Ah! ¿Y te has quedado encerrado? Sí. Es lo que tienen los edificios antiguos. Que son muy bonitos, pero con una carpintería de mierda. ¿No puedes abrir? No, como la otra vez. ¿Te acuerdas? Está bien. Lourdes, tú... Tú eres lo más inconveniente que me ha pasado en esta vida. Besarte ha sido la peor idea que he tenido nunca. Y nuestra historia es tan descabellada que a veces me cuesta creerla. Lo nuestro es todo lo contrario a lo convencional. ¿A quién queremos engañar, Lourdes? Nosotros no somos convencionales. No nos conformamos con cualquier cosa. Siempre queremos algo más. Y no aceptamos un no por respuesta. Tensamos la cuerda hasta obtener un sí. Nosotros no andamos en la misma dirección que la gente de fuera, Lourdes. Nosotros andamos en dirección contraria hasta alcanzar nuestra meta. Yo no sé cuál es tu meta, Lourdes, pero... La mía es ser feliz. Y tú eres la llave para conseguirlo. Mi meta también es ser feliz, Guillermo. Pero... Dudo que nuestra historia nos ayude a conseguirlo. Ojalá hubiera sido más valiente aquel día. ¿Qué has dicho? Lourdes. Necesito oírlo. Que no debería haberme ido. Que debería haberme quedado. Haberme dejado llevar por lo que sentía. Pero no me atreví. Cuando salí y vi que te habías ido, sentí que me derrumbaba. ¿Te acuerdas cuando dijiste que no podríamos ser felices, separados? Y tenía razón, Lourdes. ¿Por qué dices eso? ¿Y Cristina? Guillermo. No soy feliz, Lourdes. Lo que me une a Cristina es... es un cariño enorme y... y respeto y... y amor, pero... no es el mismo tipo de amor que me une a ti. No es lo mismo que siento cuando te miro o... o cuando pasas por detrás de mí en el despacho o... o cuando oigo tu risa a lo lejos. No es lo mismo, Lourdes. Y he intentado hacer las cosas bien con Cris. Quiero ser leal. Quiero apoyarla. No quiero dejarla en un momento así. Y quiero ser el mejor padre que tenga ese niño, pero... no puedo engañarme con lo que siento. Lo que siento es que estoy loco por ti, Lourdes. Y no hay nada que pueda hacérmelo olvidar. Ni creo que haya nunca nada que pueda hacérmelo. Y sinceramente... cuando se me altera el corazón, cuando te veo... de esa sensación no quiero que desaparezca nunca. Porque aunque sea una tortura no tenerte a mi lado... esas cosquillas que se me ponen en el estómago... o ese rubor que me entra cuando me miras a los ojos... es algo que me hace sentir muy vivo, Lourdes. Tú me haces sentir vivo. Lourdes. Síguese ahí. Hola.